¿Qué? ¿Qué es esto? Estaba trabajando Ahí estaba editando mis videos porque se me malogró Mi escritorio Y de la nada aparecía aquí, desperté Y... ¡Hala! ¡Hala! Esto me da energía, vení como corro No importa ¿Qué es esto? Estoy en una construcción Con un arma Y estoy escuchando eso ¿Están escuchando eso que...? ¿Están...? ¿Están balas? ¿Escuchan zombies chicos? ¿Balas? No, no, no entiendo, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde está Ale? ¿Dónde está Timo? No hay nadie ¡Ahí, Ale, cerca! Este carro está prendido, ¿quién es? ¡Ale! ¡Ale, atrás! ¡Aquí, aquí! Morita, 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 morita ¿Cómo es? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, dispara! ¡Ale, dispárale, dispárale! Ale, pero, ¿qué es esto? ¡Cuidado, Ale, atrás! ¡Te ayudo, te salgo! ¡Corre, corre, 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 corre! Pero, morita, mi pregunta es cómo llegamos acá No tengo la menor idea, Ale Yo estaba descansando Estábamos descansando Y de la nada estamos... Ale, cuidado, cuidado, te mata Ya, tranquila, tranquila De la nada, despierto con esta arma al lado Y todo oscuro y así Yo también No entiendo Lo peor de todo es que nos vamos a terminar quedando sin balas a este ritmo Vamos Ya, ya me quedé yo sin balas, morita Ven, ven, ven conmigo, ven, ven conmigo Sígueme, sígueme, sígueme acá adentro Corre, corre, corre Yo desperté ¿Qué pasó? Dime, dime Yo desperté por aquí Ala, este está muy bien protegido Estoy con muchas personas atrás mía, morita Ven, sígueme, sígueme Vamos adentro, vamos adentro Vamos a protegernos Pero, 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 pero A ver, mi pregunta es por qué tienen los ojos rojos Y por qué hacen como... Porque son zombies No te das cuenta Ala, son zombies O sea que si te muerden Te puedes convertir en zombie Eh... No Yo creo que sí Yo mejor me alejo de ti No quiero que te muerden A ver, prueba que te muerden No, a ver, voy a probar, voy a probar Mírame, mírame Por ahí Pero dálese la cabeza Para que no gases tantas balas Y pum, pum, pam Morita, tengo una pistola No tengo una escopeta Ala, ¿por qué te quedas tan pistola? Porque, pues, tengo una metralleta pequeña Y eso gustó las balas Bueno, vámonos, ven, sígueme, sígueme, sígueme Corre, corre, corre Morita, morita, morita Cúbreme, morita, cúbreme Te cubro, te cubro Tú corre, tú corre, tú corre Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue No te detengas No te detengas No te detengas Morita, no te detengas Tú Yo no me detengo Son muchísimos Tranquilo Tú con el palo Tú con el palo Pero corre Corre, corre, corre Ya te ayudo Yo te cubro la espalda Yo te cubro la espalda Nos llegaron compañeros Ahí está, por fin, por fin Ellos nos van a ayudar Que sí, ya nos estamos Estamos quedando sin balas Te ayudo Mira, ven, ven, ven Por acá tiene que haber balas Investigemos, ven, ven, ven Hay que investigar Porque de verdad necesitamos balas Corre, 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 corre Por aquí hay una bomba de humo Nada que ver con balas No, 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 no Por aquí quizás haya balas Sígueme Sígueme Tú necesitabas ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Te ayudo, te ayudo Pero que ande Déjalo, que ande Déjalo ¿Qué? ¡Hala, hala, hala! ¿Y este? ¡Mira este! ¡Este está echando! ¡Hala! ¡Hala! ¡Corre! Ese no lo había visto Ven, dale, sígueme Necesito balas ¡Hala, acá, acá, acá! ¡Hale, dale! Agarra, 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 agarra No, y las agarro para la pistola ¡Todo tonto, todo tonto! Pero, ahorita apenas son 13 balas ¿Y yo qué hago con esto? Pero por lo menos puede sobrevivir Solo darles en la cabeza Apunta nada más en la cabeza En la cabeza Y ya se, ya se Agarra esto también, mira Mírale, venga, baja ¿Dónde estás? Esto que por lo menos te va a ayudar como bomba Pero te va a ayudar Como bomba A ver Yo voy a seguir buscando Ahí te la agarré, te la agarré Voy a seguir buscando balas Morita, esta pistola no les hace nada Solamente les hace cosquillas, morita Pues para que agarras balas para eso Mira, que agarras balas para tu arma principal No para la profundaria Morita, morita ¿Qué pasó? ¡Acá hay balas! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven, cerré! ¡Ven, cerré! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Échale balas! Ya, 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 ya Ven, ven acá, ven, ven, ven Sígueme Ya, morita, que tengo gente detrás Ahí está, espérale, espérale Sígueme, ven Ya, pero salgamos de acá, morita ¡Hala, me muero! ¿Qué pasó? ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, morita! ¡Sorribimos! ¡Ahí está! ¿Qué es esto? Y ahora aparecimos en otro lugar Chicos, esto de aparecer Cosas muy random Me comunico Me comunico por ti Por medio de radio teléfono ¡Ahí estás, tontita! ¡Qué radio teléfono! ¡Qué radio teléfono! Estás adelante mío Escúchame Ya, ya, corre, corre, corre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos que tener más cuidado Que la vez pasada Que nos quedamos sin nada Absolutamente sin nada Así que Yo digo que tú ahorres balas Y tengas buena puntería Porque eres bien mala Para defenderte ¡Ah! Pero si yo me defiendo Mejor que tú Tú te gastaste Todas tus balas Así de la nada Pues es que mira, morita Lo que tengo A ver, ¿cómo no quieres Que me gastes las balas Y mira lo que tengo? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Dónde estás? Aquí, mírame, mírame, mírame Está bien juguñito Pues mira la mía Pues mira la mía, mira la mía Mira la mía No, la tienda fea Pero ¿dónde está la gente? Están acá Es que hay algo como un radio de Spotify Pues radio, un logo de Spotify Luz, ya hay un logo de Spotify Aquí Ya, ya, ya Está atrás, está atrás Está atrás Estoy yendo, estoy yendo Es al radio de Spotify Pero, pero Allí hay personas Allí están compañeras ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Estoy con... ¡Hala, hala! Voy a ayudar a mi amigo Acá Morita Hay gente que... ¡Chobbies! ¡Aquí! ¿Cómo no quieres que ayude a mi amigo? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hay muchos zombies! Y eso me doy cuenta yo Que acá atrás hay muchos más Vamos a dispararle a este Vamos a dispararle a este Que no se muere este ¿No es en el frío? Espérate, ahí está ¡Helicóptero! ¡Helicóptero, helicóptero! ¿Escucho un helicóptero? ¿También yo? ¿Pero dónde está? No lo sé Pero puede ser nuestra salvación Solamente aguanta Pero vamos a buscarlo, ¿no? Es que no... Es que yo no sé dónde está la verdad Yo tampoco ¡Helicóptero, helicóptero, helicóptero! Lo escucho cada vez más cerca Pero no sé exactamente dónde está Mira, cada vez más cerca está por aquí Todos estamos buscando Todos estamos mirando hacia arriba ¡Ahorita hay uno cheto! ¡Ya lo vi! 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 ¡Hay uno cheto! ¡Hay uno cheto! ¡Help me! ¡Te help me, CEO! Aquí está el helicóptero ¡Dónde estás! Aquí, aquí, aquí Está yendo para allá el helicóptero ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ay, yo creo que ya lo habrán visto! ¡Ha dejado aquí algo en el puente! ¿En el puente? ¿Pero cuál puente? ¿Tú dónde estás? Este puente le dejó algo Pero no agarramos nada Porque lo habían agarrado Los compañeros Aquí tenemos suficiente pelea Como para que salga en un puente Muy tranquila, ¿eh? Sí, yo creo que sí ¡Ala, ala, ala! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ya! ¡Te moriste! ¡Ah, morita! Eres muy malo, Ale Eres muy malo Que me decías que yo... ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Mira, atrás tuyo! ¡Atra, atrás tuyo! ¡Que soy ahorita tu ángel de la guarda! ¡Que te van a entrar los zombies, morita! ¡Hala, ala! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Me agarré este botiquín para mí! ¡A ver, morita! ¡Te estoy sin tu ángel de la guarda! ¡Solamente atrás tuyo! Bueno, ahí te salvó la compañera ¡Ay, me salvó mi compañera! Ya ves, todo tú, todo tú ¡Ah, morita, cuidado! Ya sí, ya sí ¡No quiero que te pase nada! ¡Puérate, a la cabeza, a la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Ahí está! ¡Tengo, tengo más o menos balas! ¡Ah, eso! ¡Ey, se murió acá! ¡Ale, ale! ¡Qué callepa! ¡Ese soy yo, morita! ¡Qué callepa! ¿Qué vas a hacer en un zombie? ¡Ay, no, se comen, ale! ¡Morita, que no dejes que colma mi cuerpo! ¡Qué bien lindo está ahí! ¡No, ojalá te comen! ¡No sé cómo hablas estando muerto! ¡Increíble! ¡Pues porque te estoy diciendo que soy tu ángel de la guarda, morita! ¡Ale, mi ángel de la guarda sale! ¡No, qué triste! ¡Qué tiempo tanto mal hecha de mi vida! ¡Ale, cuánto vienes! ¡Ale, te acabo de salvar de 100.000 zombies y me dices que mala suerte! ¡Ale, mira! ¡Pues si eres mi ángel de la guarda, mira cuántos vienes! ¡No, morita, a tu derecha, a tu derecha! ¡Cuidado! ¡Ya sé, ya, ya sé! ¡Morita, te dejaste que tu compañero se muriera, eh! ¡Ay! Si mi compañero está ahí, ya lo salvé ¡Muídalo! ¡No, pues mira la vía de él! ¡Pero es mi culpa! ¡Es que quiso ir solo! ¡Ya lo mare! ¡Morita, aquí digo que mejor investigues, investigues! ¡Yo digo que mejor ayudo a mi compañero que está a punto de morirse! ¡Ahí está! ¡A ver cuántos quedan vivos! ¡Ahí está! ¡No sé cuántos quedan vivos, eh! ¡Sí, pero ¿sabes qué no queda vivo? ¡Ah! ¡Yo! ¡Ya lo sé! ¡Mis balas! ¡No, no, mis balas! ¡Ah! ¡Mis balas! ¡Acá hay balas! ¡Ahí! ¡Cuidado, morita, tú! ¡Entrás tuyo, atrás tuyo! ¡Hay muchos! ¡Corre con cuidado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Algo de esto? ¡Ahí está! Bueno, mi pregunta es tú cómo estás tan tranquila teniendo un arma y matando zombies, ¿ah? Porque soy profesional en esto, porque cuando yo nací, me dijeron ¿Dónde aprendiste? Tú vas a ser la mejor en disparando y matando y ta, ta, ta y yo dije, ok, yo sé que soy la mejor ¿Y naciste con habilidades o qué? Ah, nací con más habilidades que tú, por lo que veo Pues morita, lo que pasa es que yo nací con la habilidad de resistir, por eso me morí ¿Resistir muerto o qué? Pues por eso ya... ¡Ah, dale! ¡Toma! Ahora salimos por aquí Es que yo no entiendo Primero salimos por un lado y después salimos por el otro Y ahora... ¿Dónde están? Morita ¡Ale, ¿dónde estás? Que uno es del radio teléfono, Diosito, me ha dado una segunda oportunidad Radio teléfono, radio teléfono Oye, ¿qué hay aquí? ¿Qué pasó? Bueno ¡Mira quién está atrás tuyo! Es un tonto, Ale ¡Ay, qué emoción! Ok, ya me voy a que me maten los zombies Mentira, 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 mentira Escúchame Escúchame, Ale, 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 Ale Estoy escuchando zombies ¡Miren, miren, miren a los que se acercan por allá! ¡Ale, allá! ¡Mira cuántos! ¡Ale, Ale, Ale! ¡Ale! Morita, tú puedes, dale, dale, dale ¡Pum, pum, 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 pum! Eso trato de hacer, tonta ¡Pum, pum, 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 pum! Morita Ale, son muchísimos Mi pistola ¡Ale, dispara, derecha, Ale! ¡Cuidado, procúrenme! ¡Qué clase compañera tengo! ¡Pero si estoy poniendo mis balas! Y te digo, cuidado para que te muevas Y te quedas quieto ¡Ale! ¡Uy, mi pistola se está cheta! ¡Aita cabeza, va! O sea, recién empiezas y ya te está bien ¡Este explota! ¡Cuidado, aléjate! ¡Ay, si ya me di cuenta, lo recibí! Ya, 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 ya Dispara, ahí, dispara Ahí está Solamente en la cabeza Solamente tiros en la cabeza Ahí está, dos tiros ¡Aguanta! Lo que sí vamos a necesitar, sí o sí, balas Balas, 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 balas No hay balas por aquí ¡Balas, balas, balas! ¡Tú preocuparte por pegarles en la cabeza y ya! Balas, balas, acabo de agarrar balas ¡Más balas aquí! Más balas aquí, gracias Ya tengo balas Ya, morita, son dos chetos acá afuera Y me están pegando ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Ves qué? ¡Ale! ¿Qué pasó? ¡Hala! ¡Ese me lastimó todo! ¡Ah, ya, ve! ¡La cara! ¡Es ahí también! ¡Toma, deja de... ¡Oh, Dios mío! Si te di en la cara, a ti también Morita, reúne los que tengo una supergranada Pero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Estoy acá al otro lado de la cara Morita, me muero, ¿eh? ¡Pero! ¡Ale, ¿dónde estás? Estoy afuera, deja de estar aquí Morita, mira lo que tengo atrás Pues mira lo que yo tengo atrás ¡Muévete ahí, Ale! ¡Corre, corre! ¡Corre, tú corre! ¡Yo te lo quito, lo quito! ¡Ya está! ¡Me muero! Ya está, Ale, ya está, Ale Ya, ya, ya Es que estoy viendo gris, Morita Es que estoy viendo gris Pues vete de ahí, vete de ahí Tú corre, yo te cubro Pero es que cuando te digo corres Porque estoy poniendo mis balas ¿Me entiendes? ¿Cómo que estás poniendo mis balas? ¡O sea, que me quedo sin carga! ¡Ay! ¿Y este zombie por qué disparo a granadas? Ya moriste Morita, vuelvo a ser tu ágil de la guarda Sí, ya sé que moriste ¡Ey! Y me mata este tonto Cuidado, Morita Solamente trata de sobrevivir, ¿sí? Me muero, me muero, me muero ¡Hala! ¡Ese explotó! Sí ¿Qué pasa si lo gris, cierto? Sí Necesito algo para sobrevivir ¿Dónde está? No hay nada Pues a mí me da que este no es trofín, ¿eh? A mí me da de que no ¡Atrés tuyo, Morita! ¡Atrés tuyo! ¡Atrés tuyo! ¡No, no, 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 no! ¡Me morí, me morí! ¡Ah, Morita! ¡Ah, es tu culpa! No me lloraste ¿Cómo que?